hola a todos y bienvenidos a otro medio del canal estamos aquí una vez más en un revisado del mapa minecraftiano en este caso sería un mapa que se llama la ciudadela no se llama en inglés es decir de la y tal la verdad está bastante genial este bueno se supone que debería tener este renderizado en 32 chunks solo que lo tengo en 12 para que me vaya bien con los cheeders y tal de todas maneras me voy a mencionar la verdad está bastante genial es así una tipo ciudadela este el mapa en la carpeta se llama survival games creo que es para jugar en supervivencia y podrías hacer parkour realmente un tiempo saltas aquí realmente son los parkour pero bueno y lo mejor es que también por dentro está decorado si voy aquí adentro van a ver que no está hueco aquí está decorado aquí tiene una tipo silla donde te sientas ves la mesa ves esas antortias que la verdad están bastante geniales por la textura y también que se ve muy bien con los cheeders y tal por aquí saltas y es que la verdad está muy bien hecho este mapa y si lo puedes este si lo quieres jugar en supervivencia tal y como dice este pues realmente no sé no sé quién lo jugaría si voy a ponerse en pacífico no sé quién lo jugaría si la verdad porque es un mapa súper súper plano así que no tiene mucho que ver pero bueno podrías por ejemplo aquí como aparecen muchos mobs quizás ese es el punto sube sobrevivir y tal en otra vanidad salimos y aquí hay más edificios es que todos los edificios tienen algo algo dentro bueno igual me estoy jugando y este no también bien pues prácticamente esto es todo les voy a dejar en la descripción el link del mapa ese link de la descarga del mapa mejor dicho y también estos son autos o puestos parece que son puestos si este y también el link del foro para que lo puntuen porque la verdad el mapa está bastante genial miren o sea miren solo esto aquí me vendría bien una miniatura ahí está bien pues prácticamente esto sería todo y nos vemos en el siguiente gameplay revisado noticias hasta la próxima adiós